Hoy va a ser un momento único, va a ser un momento muy especial Esperando que ustedes se sientan cómodos, se diviertan y la pasen bonita con Grupo FL Vamos a iniciar con algo romántico por ahí para todos ustedes Con mucho cariño, venga maestro Me cuesta querer transmitir, que estas salidas muestran tanto tiempo Si cosa que llamo por perdida, es que un día volverán a solernos No quiero ni soledad hoy de tu vida, que duele este momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida, si eres feliz como dice la suerte Te digo la verdad alegremente, que no daría yo de retenerte Y es que nunca pude dejarte a ganarte, fracasé el intento por olvidarte Reaccionado estaba, a vivir sin ti, pero llegaste Porque aquí me ha traído con dulces cariñas, con tu pecho abierto, cierra querida Trítame los sueños, que me negaste, hazme feliz No quiero saber de tu vida, que duele este momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida, si eres feliz como dice la suerte Y es que nunca pude dejarte a ganarte, fracasé el intento por olvidarte Reaccionado estaba, a vivir sin ti, pero llegaste Deja que me engañe con tus caricias, con tu pecho abierto, cierra querida Déjame los sueños, que me negaste, hazme feliz Ay, chiquitita Con Grupo FL aquí presente Venimos con más temas muy especiales para todos ustedes Vamos a venir con algo, algo romántico Saludando a todos los, a todos los románticos, a todos los enamorados Tu cárcel Música Si así lo quieres, te llevo ya sé Tu malidad no te deja impedir Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti El reloj que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores señas Pero me haré sincero jamás Vete olvidando Que esto escribe no sigue cambiando Por la aventura que tú ya verás Será tu andar, se le digo Cazada 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 Tal vez mil cosas mejores de ellas, pero un cariño sincero jamás Se te olvidó, es tu que dejás y que cambiás Por la aventura que tú ya verás, será tu carcerito hasta atrás ¡Ay, chiquitita! ¡Tipururupo a vela! Muchas gracias Muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias Gracias, muchas gracias Bien, saluditos a todos los presentes ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! Está lloviendo, está lloviendo Un saludo especial para todos los padres que están presentes La verdad es un día muy especial